Él estará como primera actividad inaugurando la 41 reunión ministerial del G77 más China. En este año el Ecuador preside el grupo más grande e importante dentro de Naciones Unidas, cuyos miembros son los países en desarrollo, es decir, los países del sur global. Luego el presidente suscribirá y entregará a Naciones Unidas tres instrumentos internacionales de enorme importancia. En primer lugar, la ratificación del Ecuador del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que se la realizó, como recordarán, en Nuevo Rocafuerte, en la Amazonía ecuatoriana, en días pasados. El segundo instrumento es el instrumento de ratificación del protocolo de Nagoya, el protocolo de Nagoya norma el uso y aprovechamiento de los recursos genéticos, que para nuestro país son extremadamente importantes porque son la materia prima para la bioeconomía y el bioconocimiento. Asimismo, el presidente entregará la suscripción del Ecuador del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Yo creo que este tratado tuvo un rol protagónico en su construcción del Ecuador, el Ecuador como presidente entonces de la CELAC, liderando la posición latinoamericana y caribeña. Asimismo, el presidente tendrá una intervención frente al Consejo de las Américas, con inversionistas y empresarios para invitar al sector privado internacional a invertir en el Ecuador. Esa conferencia la tendrá fuera de la ONU, como decía en el Consejo de las Américas. Asimismo, el presidente tendrá una reunión con la comunidad ecuatoriana migrante de los Estados Unidos y en particular del área triestatal. Nuestro presidente asimismo se entrevistará con el secretario general de Naciones Unidas, con Antonio Guterres. Ustedes saben que el secretario general, por la propia agenda de la Asamblea, pues otorga reuniones privadas a muy pocos mandatarios, pues entre esos mandatarios estará el presidente Lenín Moreno. Gracias. Gracias.